¿Por qué llora él? Ay, es un programa que me emociona, por favor. ¡Por Rocco! Hay cosas grandes hoy. Disfrutalo. Perdón. Pet Friendly. Ahí hay en la silueta. Ay, me olvidé. ¿Esta persona vino con Rocco? Homenaje a Okiato hoy. Lo voy a dejar suelto. Disfrutalo, eh. ¿Qué cosa? Llevátelo a la retina de tu corazón este programa. ¿Estás preparado, Okiato? Sáquenle la correa, sáquenle la correa. Guarda, que ataca. Es como Okiato en el boliche, eh. Guarda, Okiato. Rocco, Rocco, come here, Rocco, please, come here. Se está comiendo algo, sacále porque se está comiendo algo. Se está comiendo un cámara. Se está comiendo algo. Che, pará, damos por finalizada la sección de Flores. Excelente. ¡Vamos, Flores! Excelente. ¿Se puede adelantar ya que va a ser la semana que viene? Y me gustaría que hablemos de peores citas. Excelente. Las peores citas. Déjame al perro. Ya hizo más que Bationi, mirá. Perfecto. Excelente. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vaya, vaya, sí, sígalo. Yo no me dijiste, traías al perrito. Vos lo trajiste. Como peores citas. Peores citas. Peores experiencias conociendo a alguien, teniendo una cita. Ya pueden ir mandando entonces, si quieren al Instagram de Flor, que es Florjamín P. Florjamín P. Igual vas a ir anunciando vos en tu Instagram. Obvio, obvio. Ahí está. Excelente. Puede mandar usted que habrá tenido varias, eh, peores citas. Muy bien. Sabes que usted también, ¿no? Sí, yo también, claro, todos. Bueno, ¿vamos al corte ahora? No, no vamos al corte. Me tira a pegar una ducha, señor. No, no, pero todavía no vamos al corte, queda mucho. Y Flor se va a quedar todo el programa. ¿Te animás a quedarte conmigo? Obvio, obvio. Excelente. Pero usted está corriendo al perro por todos lados, chicos. Sí. ¿Qué, lo perdí?